Los habitantes del barrio La Mota llevan un estilo de vida muy deportivo y saludable, por eso diariamente Don Julio Gutiérrez lleva su mercado con productos frescos a las personas del sector. Usted me trae estas cositas, usted me puede traer estas cosas para mañana, listo, la trae con mucho gusto. Usted me puede traer esto y listo, y entonces yo viendo la gente que necesitan cosas, entonces fui trayendo y ya. Yo llevo ocho años de estar trabajando acá, ocho años, y aquí estamos, luchando. En La Mota, sus habitantes y visitantes también pueden darse un gustico más calórico de vez en cuando, especialmente en este negocio que ya lleva más de 20 años en el barrio. Acá se venden arepas de huevo, tortas de chócolos, carimañolas de carne, carimañolas de queso, empanadas paisas, pollo con maicito, empanada papa, carne, empanada arroz, carne, dame alguna salsa. Servilletas. Servilletas, suero. Servilletas, suero, puñuelitos y las tortugas de chócolos. Servilletas, todo lo que venden aquí. Solamente les digo, es espectacular. Como Don Julio y John, diariamente muchos comerciantes inician su jornada en el barrio La Mota, activando la economía y especialmente poniéndole mucho amor a su labor gastronómica. La Mota sabe a felicidad, a eso sabe la Mota. Que gracias a La Mota yo tengo trabajo. Firma. Mucho gusto, papá.